Bienvenidos a Avanza Florida Blanca. Nuestro alcalde Miguel Moreno hizo la solicitud al Ministerio de Salud para ampliar el rango de edades de la vacunación contra el COVID-19. Con la aprobación de la cartera de salud, seremos una de las primeras ciudades de Colombia a empezar a vacunar a jóvenes. Muchas veces no dispone del tiempo para desplazarse desde sus hogares hasta los puntos de vacunación del sector urbano y por eso hemos dispuesto nosotros los puntos de vacunación rurales donde podrán hacerlo ahora toda la familia. Todas las etapas de vacunación prácticamente abiertas en el sector rural que nos va a garantizar seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación acá en Florida Blanca. Ya dimos el primer paso para que la olea florideña tenga denominación de origen y sea reconocida a nivel mundial. Trabajamos de la mano de los empresarios del dulce. Desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico somos los abanderados de sacar adelante la denominación de origen de la olea florideña. No solamente de parte de la alcaldía municipal sino de la mano de todo el gremio del sector dulce de nuestra ciudad. Todos nuestros centros de salud ya reabrieron sus puertas para atender nuevamente a la comunidad. Más de 14 mil usuarios mensuales asisten para recibir un servicio de calidad cercano y rápido. El centro de salud José Amorales donde se hizo la reapertura hace aproximadamente dos semanas. Contamos también con el centro de salud de la Cumbre, Trinidad, Villabel, El Reposo. En nuestros centros de salud tenemos servicios de consulta externa, consulta de ontología, vacunación, planificación familiar, cursos de vida. Todos los temas de interés de Florida Blanca los pueden encontrar en nuestras redes sociales institucionales. No olviden, estamos en Facebook y en Twitter. Vemos en una próxima oportunidad. Unidos avanzamos.